Se quedó sin voz. El regreso de RBD no deja de ser todo un fenómeno, y es que sin duda chicos y grandes se han apuntado a su nueva gira. Y pese al éxito que han tenido, no todo ha sido miel sobre hojuelas, debido a que una de las integrantes de la famosa banda ha presentado varios problemas de salud desde que inició la gira. Hablamos de la guapísima Nay, quien hace poco se quedó afónica en pleno show durante su presentación en Guadalajara. ¡Ay no! ¿Tan mal andaba? Dicho incidente lo grabaron los fanáticos y hasta la misma cantante se sinceró en redes sociales sobre su experiencia. Todo debido a una infección que la queja. ¿Qué? Parece chiste, pero es anécdota. Ahora amanecí ronca con tos de foca horrible. ¿Me duele aquí? No sé, ya mi cuerpo está diciendo ya siéntese señora. Eso es lo que creo que está pasando, pero bueno, les quería contar que vamos con todo. Anahí. Pese a todos los problemas que ha enfrentado, e incluso a pesar de los males que la quejan, la famosa aseguró que no dejará de esforzarse y dar todo para terminar la gira, la cual ya se encuentra en la recta final. Estamos seguros de que lo va a lograr. Y ya se siente como una cosita aquí en el corazón que te apachurra porque vuela el tiempo. Entonces vamos, disfrutemos. No importa si algo no está tan bien, si nos sentimos un poco mal. Con el amor que ustedes nos dan se olvida todo. Anahí. Nos encanta que la cantante se entregue de esa manera a sus fans. Deseamos que pronto esté al 100.